Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Enrique Rodríguez, soy actor colombiano-americano. Estoy muy feliz de trabajar con Stephanie. Stephanie, de verdad que además de ser una gran manager, es una gran amiga, es una gran persona. Te doy gracias Stephanie por la confianza y gracias por creer en mí, por creer en lo que he soñado, en lo que sigo haciendo por 20 años. Te agradezco de corazón, de verdad, lo aprecio mucho y me encanta estar trabajando contigo porque sé que lo haces con mucha pasión y con mucha entrega y yo soy igual, entonces estamos trabajando, estamos en la misma página. Same page, baby. Un abrazo, bendiciones, saludos. Gracias por ver el video.